La ufología, calco del inglés ufology, palabra formada a partir de las siglas ufo, un identified flyer object, en español ovni, por objeto volador no identificado, también conocida en español como ovnilogía, es la investigación de objetos voladores no identificados, ovnis, por parte de personas que creen que pueden tener un origen extraordinario con mayor frecuencia de visitantes extraterrestres. Aunque hay casos de investigaciones gubernamentales privadas y de ciencias marginales sobre los ovnis, la ufología es considerada por los escépticos y los educadores científicos como ejemplo canónico de pseudociencia. La ufología surgió poco después de la gran oleada de observaciones que trajo al final de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de junio de 1947. Kenneth Arnold informó sobre nueve inusuales objetos volantes en formación sobre las Moon Rainer en Washington. Trató de informar al FBI, pero al encontrar la oficina cerrada, se dirigió al periódico local, donde el cual, el periodista Bill Beckett, durante una entrevista confundió la forma de los objetos parecidos a un bumerán, con la descripción del momento y el movimiento que parecían hacer, es decir, como platillos rebotando sobre el agua. La confusión, sufrida por Beckett, dio lugar al conocido nombre de platillo volante, pero dicha denominación no era del agrado de muchos científicos, entre ellos el astrónomo J. Allen Hinek. Tras la observación de Arnold, muchos otros ciudadanos declararon haber visto también objetos sobrevolando el cielo de los Estados Unidos ante la posibilidad de que ingenios extranjeros, especialmente soviéticos, estuvieran volando en el espacio aéreo estadounidense. La administración de Harry S. Truman puso en marcha el proyecto SINGO en 1947, para conocer que había desierto en el creciente número de observaciones. Dos años después, los militares rebotizaron dicho proyecto con el nombre de Proyecto Fastidio Project Crash, en inglés, por el sentimiento que tenían las Fuerzas Aéreas Estadounidenses, hacia el final del mandato de Truman, en 1952. Las investigaciones serían encuadradas en el proyecto Libro Azul. Uno de los directores de dicho estudio, J. Allen Hinek, dio una definición más genérica para las observaciones, llamándolas objeto volador no identificado. Del inglés Unidentified Flying Ogeb, o UFO, de donde proviene la palabra UFOlogy, y de esta es al término español, como se ha dicho. Pese a que la USAID y la mayor parte de los científicos involucrados en el tema, concluyeron que tras los ovnis no se oculta ningún fenómeno desconocido de la naturaleza, ni son prueba de la presencia extraterrestre, un pequeño grupo de investigadores como el propio Hinek, no estuvieron de acuerdo con estas conclusiones, y siguieron investigando por su cuenta.